¿La fiscal Diana Salazar sumisa al poder de Estados Unidos? Una investigación recién salida del horno y publicada por el diario The Interceptor Brasil, en colaboración con Dropside News, examina la relación entre la fiscal general del Estado Diana Salazar y los Estados Unidos, destacando cómo su carrera ha sido influenciada por la formación y el apoyo de agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Justicia. Se cuestiona la independencia de sus decisiones en casos de alto perfil, sugiriendo que podrían estar alineadas con intereses estadounidenses, lo que levanta preocupaciones sobre la soberanía y la integridad del sistema judicial ecuatoriano. Esta investigación, cuyo nombre traducido al español es Mataron a un informante de los Estados Unidos, fue realizada por José Olivares y Ryan Grimm. A ver, para poner los puntos sobre las IES, este medio The Intercept Brasil realizó previamente una investigación periodística que puso en duda la imparcialidad de la Operación Lavallato, un reportaje donde se señalaba que el ex juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, y el fiscal de la Operación Lavallato intercambiaron mensajes de texto durante la investigación que llevó a Lula a prisión, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño. Pero volvamos a Ecuador. El reporte comienza con el asesinato de Fernando Villavicencio y cómo inmediatamente luego del fatídico hecho, y sin prueba alguna, todo milagrosamente apuntó a que Rafael Correa estaría involucrado en el magnicidio y cómo Estados Unidos se metió de cabeza en la investigación. Mensajes privados filtrados supuestamente enviados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y revisados por Dropside News y The Intercept Brasil, revelan por qué los Estados Unidos invirtió tantos recursos en la investigación del asesinato del candidato, porque, de acuerdo a los supuestos mensajes de Diana Salazar, Villavicencio era informante del gobierno estadounidense. Algunos de estos mensajes privados o chats los conocemos. El exasamblista de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, lo expuso en sus redes. Sin embargo, el tema se ha trivializado y medios nacionales como internacionales han puesto poco interés en el tema, lo que para los periodistas es un claro ejemplo del modus operandi clandestino de la derecha respaldada por los Estados Unidos. Este modus operandi ha engañado a medios de comunicación, promoviendo movimientos reaccionarios, reversando logros sociales y causando estragos políticos en Brasil, Perú, Guatemala, Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras y otros países. Aquí un resumen de las revelaciones que salen a raíz de estos chats y que están publicados en este reportaje. Salazar pudo haber demorado una investigación acerca de empresarios vinculados al expresidente de derecha, Guillermo Lazo, para perjudicar a candidatos de izquierda durante las elecciones anticipadas de 2023. Salazar admitió que el gobierno estadounidense no quería que el partido Revolución Ciudadana de Correa ganara las elecciones de 2023. Vaya, vaya. Quieren la cabeza de ERC, escribió Lazoño, que es Diana Salazar. Y además le advirtió a Aliaga acerca de una inminente investigación sobre su supuesta corrupción y lo alentó a huir de Ecuador antes de su orden de arresto. Además, Salazar afirmó que Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado, era informante del gobierno de los Estados Unidos antes de alentar a Aliaga a que se convirtiera en testigo colaborador de la Fiscalía estadounidense. De acuerdo a los mensajes, Salazar supo que un grupo criminal había sido el responsable del asesinato de Villavicencio, los lobos. A pesar de saber esto, la oficina de Salazar manejó la teoría de que el asesinato había sido orquestado por Rafael Correa y sus aliados, permitiendo así que circularan acusaciones en contra de Correa y potencialmente jugando un papel decisivo en las elecciones de 2023 que aún hoy estamos viviendo las consecuencias. Además, Salazar alegó que el FBI borró información confidencial del teléfono de Villavicencio durante la investigación del asesinato por parte de la agencia estadounidense antes de entregar el contenido a la oficina de Salazar, a lo que el aseño se refirió como fraude procesal. Aliaga le proporcionó a Dropside conversaciones intercambiadas en una plataforma de mensajes privados y anónimos que él grabó y guardó. Dropside y The Intercept Brasil también accedieron a otros chats confidenciales provenientes de una investigación criminal separada. Revisaron más de 1.500 mensajes privados que abarcan principalmente desde marzo de 2023 hasta marzo de este año. Un análisis forense ordenado por Aliaga y revisado por Dropside confirma que los mensajes provenían del celular personal de Aliaga. Los cientos de mensajes privados muestran que Salazar pudo haber revelado información sensible acerca de investigaciones. Un ejemplo de ello es un texto del 29 de septiembre que muestra la supuesta cuenta de Salazar mencionando que solamente avanzaría el caso después de la segunda vuelta de las elecciones del 2023 para evitar así favorecer el partido Movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones generales. Porque esas eran órdenes de arriba, literalmente de arriba, de Estados Unidos. El reportaje va más allá. Aborda incluso el caso Metástasis donde, siendo Aliaga formalmente implicado en el caso, la fiscal alias Laseño le dijo a Aliaga que ella creía que el partido de RC lo estaba abandonando y lo trató de convencer de que se convirtiera en testigo cooperante. Pero no solo para el gobierno ecuatoriano, sino también para el gobierno de los Estados Unidos. En los mensajes, Salazar supuestamente le explica que tiene conexiones con fiscales en Florida y que al cooperar con ambos países, su sentencia podría reducirse, escuchen bien, al 90%. Salazar y su abogada no respondieron a la solicitud de este medio para una entrevista ni a una lista detallada de preguntas acerca de esta investigación. Sin embargo, ella nunca ha negado que los chats le pertenecen. El apoyo de los Estados Unidos es esencial para alguien que no es de izquierda y con aspiraciones políticas. Y lo hemos visto en los últimos tres gobiernos. ¿Cómo acceden a ser el patio trasero de Estados Unidos? Y mientras hablan en algunos casos de soberanía y respeto al país, en otros la entregan de tal forma que dependemos absolutamente de las decisiones políticas del águila, las barras y las estrellas. Los chats están ahí, en esta investigación, así como las conexiones, fechas y hechos que nos permiten confirmar que Diana Salazar ha sido selectiva, incapaz, vendepatria y auspiciante de la injusticia que ha permitido que Ecuador se rinda ante políticas económicas neoliberales de una derecha extrema que no le preocupa los derechos y las libertades de los ciudadanos. Mientras preparan encuestas, falsos informes alegando la popularidad de Diana Salazar y organizaciones aliadas a Estados Unidos la catalogan como la mejor fiscal de Latinoamérica, el resto de Ecuador sabe lo que es. El rostro de la desgracia, de la corrupción y de la sumisión ante un poder violento y corrupto. Gracias. 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 Gracias.